Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo cones n runners Maker it? ¡Gracias a mí, ¿le y alguien acá? ¡Faith suerte! ¡Gracias! ¡Faith suerte! y 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 decir y y y y y y y de susibir. Me heke a menalibo ewe naganihuh. Biko, pi elánya a kan a subscription botón. Ma pi kwa mbari wahané bah, ki wiki na kwa dhanyi, ki ha eneme konenaga, yifa eneme konopka na kwa dhansusibir. Oburi ju fojoka eneme, ou oji maribo, ou ibo ko choka eneme, ka susibir, ouji maribo naganihuh. Biko no, kwa dhanyi, ba ena subscribe, ni ha eneme, na na watch wanyo genyine, udo diruno, tekele diruno, burikwenwo. Ibo ndiwa ma, anye ke legi, ki isi nekile gu ibo na chanel aanyi, viko pa kwa mbbo, ke kwa dhanyi, si te ni subscribe na chanel aanyi nkavu, ibo son steve, viko, subscribe wo, kaa susibwo, uwe naganihuh, ke gu ibo, naganihuh, komena li bo naganihuh, udo diruno.